Saludos colega, aquí para indicarles que se suscriban a esta página Les voy a enseñar un dato importante ya que les estoy mostrando la llave Es un dato importante que todos debemos de saber Es el botón de parada de emergencia del motor Estoy aquí con la llave para demostrarle que si el botón de parada de emergencia Lo ponemos o lo activamos hacia arriba Antes de darle arranque a la máquina Ahí lo activamos, ahí estamos activando Abajo se desactiva Y para arriba pues nosotros lo activamos Nosotros tenemos la llave en la mano Porque queremos demostrarle que estamos activando el botón de parada de emergencia Antes de darle arranque al motor Porque este switch es para apagar el motor a nivel del piso Cuando nos referimos a cuando el motor se ha prendido Y nosotros nos bajamos a revisar la máquina y vemos que algo está pasando Pues nosotros desde abajo tenemos la facilidad de activar el botón de parada de emergencia del motor Entonces aquí yo les quiero mostrar Como si nosotros dejamos activado hacia arriba Y nosotros todavía no le vamos a dar arranque a la máquina porque tenemos la llave en la mano Entonces el equipo no va a encender El equipo no va a encender Queremos demostrarle Queremos Aquí tenemos la llave Le estamos mostrando la llave Y estamos mostrándole al mismo tiempo Que el botón de parada de emergencia está hacia arriba Se activa Y la máquina pues no nos va a encender Eso es lo que yo les quiero mostrar Este video especialmente para las personas que recién están empezando En el rumbo de la maquinaria pesada Y todos los operadores que hacen esto al día Se dan cuenta de que Si el botón está hacia arriba Pues no va a arrancar la máquina Aquí vamos a demostrarle Vamos a prender el contacto Esperemos que Nos prenda todas las luces de simbología Luego las agujas regresen a su lugar Por supuesto ya hemos revisado el equipo Nos indica Este es el alerta de aquí Este es parqueo Es un diseño Ahora Cuando nosotros queremos arrancar Porque ya tenemos Puesta la llave Nosotros lo vamos a querer arrancar Y la máquina no va a encender ¿Quieren verlo? Vamos a probarlo Si prendía la garba ¿Verdad? Y no va a encender Por eso es que yo les enseñaba la llave Ahora apagamos Y nos bajamos nuevamente Con mucho cuidado Nos apoyamos Y bajamos el botón de emergencia Parada del motor Hacia abajo está desactivado Ahora sí Ahora sí El equipo El equipo Nos va a encender Ese era el dato importante El dato curioso Que yo les quería mostrar Ahí esperemos Que todas las agujas vuelvan a su lugar Y pues Ya no tenemos ninguna alerta Y ya podemos Arrancar el motor Por eso es el dato importante Que yo les enseñaba O que les mostrán a la llave Que cuando ustedes Dejen Algún compañero Dejen Dejen ahí Activado Activado El botón De parada de emergencia Parada de motor El equipo No les va a encender Por más que ustedes tengan la llave ¿No? Y Ustedes tienen Que Bajar Y desactivar ¿No? Es algo importante Colegas Saludos Espero que les sirvan Estamos aquí La gente Maquinaria pesada 2023 Maquinaria pesada Aprendiendo a operar